Hola amigos, estamos en Cocina del Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que me acompañen y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy nos acompaña nuevamente Claudio Hall, que nos va a enseñar a preparar unas chips de espinaca, muy nutritivos para los niños y para los adultos también. A ver, platícanos un poco de estos chips, ¿qué necesitamos? Jugo de limón, vinagre balsámico y sal de mar y aceite de oliva. Pues primeramente lo que haríamos es usar una cucharada de jugo de limón, que es aproximadamente el jugo de un limón. Vamos a hacer primero la vinagreta o la marinada para las hojas de espinaca. Ya que queda el limón, le echamos los demás ingredientes, si quieres échale la sal. Sal de mar usamos, se puede usar cualquier sal, pero a mí me gusta usar la sal de mar porque sí tiene un poco más de minerales que no se encuentra en la sal yotada de mesa. ¿Y este es? Este es vinagre balsámico. ¿Le ponemos una cucharada? Sí, una cucharada. Se puede sustituir también por salsa de soya o si andas aventuroso, te echas una de salsa inglesa. Y el truco es echarle aceite de oliva, pero muy poquito nada más, porque si se nos pasa de aceite de oliva, siento que sale muy grasosa el chip de la espinaca. Además queremos un par de gotitas. Así, tantito, tantito. Y ya que echamos todos los ingredientes, nada más tratamos de revolver tantito. Y ya está lista nuestra vinagreta. ¿Y ahora qué hacemos? Nada más le echamos hojas de espinaca. Yo por lo general trato de quitarle el tallito. Y ya que tenemos la espinaca, pues yo uso las manos para mezclarla. Y lo dejo marinando unos de 3 a 5 minutos. Lo único que queda por hacer es ponerlo en una de las charolas del deshidratador. Yo las acuesto así. Trato de ponerlas cara hacia abajo, para que no se hagan rollito con la secada. Entonces ya que metemos las charolas al deshidratador, le ponemos su tapa, para que guarde la temperatura y lo prendemos a los 41 grados que queremos utilizar para deshidratar. ¿Farengel o centígrados? 41 grados centígrados. Eso es aproximadamente 105 grados Fahrenheit. Que es la temperatura donde las enzimas y los nutrientes se empiezan a degradar. Ya a los 118 grados Fahrenheit, alrededor de los 45 grados Celsius. Las enzimas ya están casi totalmente destruidas. Entonces la digestión ya no es tan rápida y efectiva como si tuviéramos todas esas enzimas en los alimentos. ¿Así es como quedan, Claudio? Así, después de aproximadamente 6 horas de deshidratación. Quedan secas, quedan firmes. Mira, estas son las naturales, ¿verdad? Que no les pusiste limón. Sí, aquí se nota la diferencia. Las que están más oscuras son las que tienen vinagre balsámico y jugo de limón. Y las que no tienen nada de color, que nada más se ve el verdecito, es espinaca natural. A ver, vamos a probar, ya me dio curiosidad. Son muy sabrosas. Excelentes para la lonchera o simplemente para botanear en la tarde, en lugar de llenarse de pura grasa y carbohidratos, ¿no? Esto sí. Mmm, qué rico. Pues muchas gracias, Claudio. No, gracias a ti. Esto es todo por hoy en Cocina al Natural. Muchas gracias, hasta la próxima.